me saludar a dos amigas primero vámonos con quien ya esté en el sistema bueno antes de ir con la mesa de diálogos así perdónenme compañeros en producción aquí se ha convertido en una tradición cuando queremos dedicarle palabras de felicitación o o hay un cumpleaños se ha convertido en una tradición que le dediquemos a nuestros amigos las mañanitas cantadas hace años por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller pero como hoy es el cumpleaños de la esposa del presidente pues hay que dejárselas correr las mañanitas completitas con la voz casi de tenor del presidente Andrés Manuel López Obrador feliz cumpleaños doctora Beatriz Gutiérrez Müller y en solidaridad porque sabemos de los ataques de estos misóginos de estos machitos que no soportan el gran éxito de la cumbre trilateral y de estas jornadas en Palacio Nacional de las que usted fue pieza importante clave diría yo para conseguir este triunfo este éxito y que todo saliera a pedir de boca felicidades a Beatriz Gutiérrez Müller la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador échelas mi querido David Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las mujeres bonitas se las cantamos así despierta Beatriz despierta mira que ya amaneció los pajarillos cantan la luna ya se metió a la bio a la vao a la bing bomba Beatriz Beatriz Vicente no te escuchamos no escuchamos en estos momentos te perdimos pero también aprovechando que estoy al aire también quiero mandar una felicitación a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller hoy en su onomástico te digo que puede ser el regalo de sin censura rescatar este video de hace años y bueno pues ahí que quede la felicitación para la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador gracias Toño ahora sí